Y al inicio de este espacio ya le platicaba sobre esta convocatoria para la protesta de este próximo domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral y vamos a hablar más de la concentración y de lo que significa con este tema con Guadalupe Acosta Naranjo, él es integrante del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones que está presente y organizando y convocando para este próximo domingo. ¿Cómo estás Guadalupe? Muy buenos días. Buenos días Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu público. Igualmente, pues a ver, estamos ante una nueva manifestación, vamos a decirlo así, en este caso una concentración, no va a ser una marcha propiamente, va a ser una concentración a las 11 de la mañana el domingo en el Zócalo Capitalino y en otras ciudades y estados de la República, pero es la segunda, la vimos la primera en noviembre, que esa sí fue una marcha, el presidente del Bolsonaro reaccionó también con una concentración en el Zócalo y ahora viene esta del domingo, ¿qué esperar? ¿Qué es lo que ustedes están esperando para este próximo domingo? Pues mira, el próximo domingo se realizará esta concentración, como bien lo dicen, no es una marcha que tenga un punto de salida y un punto de llegada, estamos pidiéndole a los ciudadanos que decidan asistir a este evento, a esta manifestación, lleguen al Zócalo de manera directa de la Ciudad de México, pondremos nuestro templete para exactamente a contraspaldas o para que se mire el edificio de la Corte, que es un poco la intención de nuestra movilización, pedirle a la Corte, respaldar a la Corte, respaldar a la Corte en su autonomía, para que declare las leyes secundarias, lo que se ha llamado, lo que se ha llamado coloquialmente el Plan B, que afecta de manera directa las facultades del Instituto Nacional Electoral, que despide al 85% del personal del servicio profesional electoral, que se ha formado durante años, más de 6 mil trabajadores tendrán que ser despedidos una vez que se publique estas leyes que fueron aprobadas recientemente por el Senado en su segunda etapa, y pues vamos a exigir que se respete la Constitución, porque después de la movilización del 13 de noviembre, el proyecto de reforma constitucional del presidente no fructificó, no logró tener las dos terceras partes para ser aprobadas en el Congreso, y ahora aprobaron unas leyes secundarias que son violatorias de la Constitución, insistiendo en su intención de desmantelar a la línea. Sé que estamos movilizándonos hasta el día de ayer, son 104 ciudades las que se han sumado con comités organizadores, o sea, las 32 entidades de la República, y en 104 ciudades se van a realizar movilizaciones simultáneas a las que vamos a hacer en el Zócalo de la Ciudad de México, y van 122 organizaciones que se suman a esta convocatoria. Creemos, sentimos que hay mucho entusiasmo y deseos de participación de cientos de miles de ciudadanos, esperamos llenar el Zócalo de la Ciudad y muchas otras plazas de todo el país. El mensaje de fondo es claro que se defienda al Instituto Nacional Electoral, a la democracia mexicana, y desde las organizaciones ciudadanas particularmente, porque van a estar allí políticos que finalmente son ciudadanos, los representantes de partidos o legisladores, empresarios o líderes de cúpulas de la iniciativa privada, etc., que finalmente van a ir en su ciudadanía como cualquier otra persona, no necesariamente con un tema político. ¿Qué nos dice sobre el tema de si va a ser una manifestación ciudadana 100%? Porque parte de las críticas, ya lo sabemos y hemos escuchado al presidente López Obrador, tienen que ver con que dice él que están defendiendo a los conservadores, a los neoliberales, mete ahí a García Luna y a temas políticos. ¿Qué nos dice sobre si es un tema ciudadano estrictamente o no? Bueno, nosotros no tenemos derecho de admisión al Zócalo de quien quiera acudir, y pueden ser empresarios, dirigentes, pero van a ser cientos de miles de ciudadanos, y los oradores no tienen nada que ver con la dirigencia de los partidos políticos, ni grupos de otra naturaleza. El ministro Cosío es un ministro del Retiro, un ministro que es muy respetado, y por cierto, ayer quiero darle mi solidaridad y un abrazo, porque los insultos que le profirieron desde la presidencia de la República me parecen absolutamente injustos, inmerecidos, y además que desde la presidencia se ataque a cualquier persona, me parece que es inapropiado, inconveniente, es un abuso, este tipo de insultos que se lanzan contra los ciudadanos. Decir que esta es una movilización en defensa de García Luna, pues demuestra que alguien está en la luna, mano, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, es ataca la inteligencia de cualquier persona enterada. Nosotros iniciamos la defensa del Instituto Nacional Electoral, no porque quisiéramos, sino porque está haciendo o intentando ser mutilada, si no, no tuviéramos ningún motivo para estar movilizándonos en defensa del INE. Su reforma constitucional no pasó, ahora lo quiere hacer con leyes inconstitucionales, y a nosotros nos preocupa la democracia en México. Si el INE es lastimado, se lastima nuestra democracia. Y fueron muchos años, Mario, para lograr tener elecciones creíbles, organizadas por un árbitro imparcial, tan imparcial que es el mismo árbitro que organizó las elecciones de quienes hoy gobiernan. Y nadie ha cuestionado esas circunstancias. Entonces, esta es una movilización ciudadana, y sus objetivos son defender la Constitución, la democracia y el Instituto Nacional Electoral. Ahora, en la convocatoria, ¿cuántas personas creen que van a acudir en el Zócalo Capitalino? Digo, hay distintos números de cuánto, con cuántas personas se llenan, si 80 mil, si 100 mil o más de 100 mil. ¿Cuántas personas van a acudir, calculan ustedes, en la Ciudad de México al Zócalo Capitalino? Es difícil, Mario. La verdad es que la movilización del 13 de noviembre, ni nosotros que estábamos organizando pensamos que fuese a acudir tanta ciudadanía. Y no lo sabemos porque no tenemos para decir, vienen 30 camiones de aquí, 20 de allá, porque no tenemos para eso. Entonces, yo creo que el Zócalo va a ser insuficiente, esa es mi percepción, igual que la otra vez rebasó con mucho la expectativa, y nos sorprendió gratamente la gran participación ciudadana. Pero yo creo que, perdón, yo creo que Zócalo nos va a hacer falta, y que va a llegar mucha gente, y que va a llegar por su propio pie, de manera pacífica. Vamos a llevarle flores rosas a las escalinatas de la Corte, con la esperanza de que la Corte defienda la Constitución. Vamos a escuchar a Beatriz Pagés, al ministro Cosío, a un extrabajador del Instituto Nacional Electoral, que está por definirse, pero queremos escuchar también al personal, que será despedido del INE, y que son los que nos entregan la credencial de elector, los que ponen las casillas, los que cuentan los votos, a esos es a los que van a correr, no tiene nada que ver ni con Ciro Murayama, ni con Lorenzo Córdoba, ellos se van el 3 de abril, pase lo que pase, porque termina su periodo, pero los miles de trabajadores del servicio profesional, que serán despedidos, nos preocupa y les queremos dar voz, para que expliquen su situación personal, y cómo se lastima a la institución, es como si, para resolver los problemas de la educación, corres a los maestros, y no a los directivos de la SEP, es esto lo que está sucediendo acá, están corriendo a los trabajadores, que hacen el INE, y el INE es una institución, que debemos de preservar, entonces, no tengo la idea, pero creo que, como decía Zócalo, nos va a hacer falta, y espero que la respuesta rebase por mucho, la presencia en el corazón de nuestro país, que es la Plaza de la Constitución. Bueno, pues ya vamos a ir viendo, cómo se desarrolla esta manifestación, concentración en el Zócalo capitalino, nos decías, en más de 100 ciudades, o localidades en el país, en el resto del país, y estaremos viendo ahí, el discurso de José Ramón Cosío, de Beatriz Pagés, y de algunos otros oradores, que van a estar allí presentes, por supuesto, los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, y también la respuesta del presidente, que ya por lo pronto, él dijo que va a realizar su marcha, también de respuesta a esto, aprovechando el tema de la expropiación petrolera, y demás, ¿no? Sí, igual que en la otra ocasión, a la movilización ciudadana, se organizó un desfile de desagravio a su ego, yo creo, y ahora pues está queriendo convocar para el 18 de marzo, con el pretexto de la expropiación petrolera, y la defensa de la energía, nomás falta y ponga a Manuel Bartlett a hablar, ahora que está en la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que él lo representaría bien, ese es el rostro que representa hoy la 4T. Bueno, pues estamos en contacto, y te agradezco estos minutos, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, y bueno, pues político también de larga data, gracias y buenos días. Buenos días, y muchas gracias por la oportunidad. Que estés muy bien, hasta luego.